qué tal todos ya es más aquí de nuevo con vosotros desde la casa de mis padres aquí en inglaterra hoy quería hablaros un poquito de la colocación para los golpes más altos alrededor de la green cómo situar las manos y cómo tener la cara del palo para poder elevar la bola al máximo posible entonces este golpe pues que pasaba por encima de un banco no obstáculo tenemos poco espacio de maniobra como lo hago entonces este golpe es con las manos bajas y estando lejos de la bola es el golpe que menos el driver que más lejos estamos de la bola y con las manos más con las manos más bajos qué es lo que nos da el hecho de tener las manos más bajas nos permite abrir la cara más si tengo las manos bajas tengo la punta del palo poco en el aire que le pasa a la cara del palo si tengo la punta del aire empieza a mirar a la izquierda entonces para compensar que hago pues empiezo a abrir la cara del palo entonces tengo las manos muy bajas con la cara del palo muy abierta y así estoy añadiendo grados a la cara del palo justo justo lo que necesitamos para para este para este golpe entonces si estoy si estuviera excesivamente cerca de la bola y simplemente abro la cara este día mirando excesivamente a la derecha del objetivo entonces si si me alejo en cambio si me alejo bajo las manos con la punta más alta que el talón eso me permite abrir la cara y ahora esta cara a pesar de estar muy abierta y la orientación del tanto delantero de la cara es muy al derecho del objetivo como tengo la punta más alta que el talón entonces cojo el palo casi al final de la empujudura me alejo de la bola bajo bajo las manos y tengo el palo en la cara muy abierta esta es la colocación que se ve muy a menudo en la tele para los jugadores de élite en el banker tienen banques con cierta arena les permite abrir la cara y aprovechar un poco más el pão como se colocan se alejan de la bola manos bajas rodillas inclinadas un poquito hacia hacia el objetivo cara abierta esa bola no la habéis visto para ir muy alto esta bola y sólo tengo el pitching wedge pitching en la mano todo estoy lejos coge el palo más bien al final de la empujadura me alejo de la bola manos muy muy bajas cara muy abierta eso todavía favoreciendo el lado el lado izquierdo y muy alta espero que esto ayude aléjate de la bola para poder elevarla mucho alrededor de green manos bajas a cara abierta mismo secuencia que hemos hablado en otros vídeos en la bajada vale con el plazo izquierdo desacelerando primero vale bajo me alejo abro la cara peso todavía favoreciendo un poco el lado izquierdo muy bien espero que esto ayude y de aquí en poco estoy de vuelta con vosotros adiós